Eh, tienes que terminarlo de una vez, ¿sabes eso? Oíte, yo soy supervisor aquí de trabajo, dame ahí a recogerte, a ayudarte. No, no, no me recoja nada. Quítame ese carro de ahí, que ese carro no puede estar ahí, hermano. Tres, cuatro, cuatro y medio, ey, se te va a vencer el tiempo. Cuatro y medio. No, 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 yo trabajando no, yo no soy muchacho. Déjame todo esto, ahí te dije ya. Miren, cuando una gente está trabajando en la calle, que usted va a molestarlo, eso es lo que más incomoda. Miren la reacción de este señor cuando nosotros le frenamos ahora en la calle. Él trabajando con su carro y nosotros vinimos a hacerle una broma piadosa. Así que, ¡Ave María! ¿Cómo está? Eh, tienes que terminarlo de una vez, ¿sabes eso? Oíte. ¿Quién eres? ¿Tú quieres...? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿Cómo es? ¿De quién eres? Yo soy supervisor aquí de trabajo, de, de, de... Supervisor de trabajo, hermano. Sí, pero ¿por qué piensas que lo termines de una vez? Porque yo quiero que tú lo termines de una vez. ¿Por qué? ¿Tú me dices la razón por qué? Porque quiero que lo termines de una vez. Eso tiene que estar terminado lo más tardar de una hora. ¿Pero y por qué? Lo que te estoy hablando. ¿Cómo que por qué, mi hermano? Porque estuvieron de mí, eh, solamente. ¿Por qué? Ay, me ha trabado, ¿eh? Mira, hermano, aquí vino hasta la mes. La mes lo que nos dijo. No quiero un carro arriba de la acera. Lo bajamos en la acera. No quiero un carro. Mira, mira, aquí está eso de ahí. No puede eso, no puede estar ahí. A la policía. A la policía. Dame, dame, dame ahí a recogerte, a ayudarte. No, no, no me recoja nada. No me recoja nada, al favor. No me recoja nada. No, no, no me recoja nada. No me recoja nada, al favor. No me recoja nada. No, no, no me recoja nada. No me recoja nada, al favor. No me recoja nada. Llamé tu carnet. ¿Eh? Llamé tu carnet. ¿Qué carnet? Tú no eres el que dijiste yo que. Llamé el carnet. Espera, espera, espera. Óyeme. Quítame ese carro de ahí, que ese carro no puede estar ahí, hermano. Yo te dije, a ti tú me enseñas el carnet que tú eres hipertorio, yo soy inspector de aceras y hacer así por esto no te la cera esto no te la cera pero lo mismo mi hermano pero lo que te pasa yo soy presidente de la asociación de acera entiende lo que estoy maquinando es llevarme el carro ahora mismo y si él se pone también llevármelo por eso eso es lo que tú quieras oye para no tener problemas no me le pongo la mano pero tú vives de los problemas no tú vives de los problemas no tiene ponerle la mano a él papá pero que yo le estoy diciendo yo lo que tú eres ya con un caldo se le va a la fecera cuando está arriba de la cera está mirando Voy a contar hasta 5, para que te mueves con eso, 1, 2, 3, 4, 4 y medio, ey, se te va a vencer el tiempo, 4 y medio. Cuenta 10, enseña el carnet, porque tú lo que estás enseñando es la foto tuya. No, 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 yo trabajando no, yo no soy muchacho. Déjame todo esto, ahí te dije ya, déjame todo esto, ahí te dije ya, déjame todo esto, ahí te dije ya, para no tener problemas, déjame todo esto, tú no puedes matar el corazón. Porque es que tú eres que yo que es de cera, es que no está arriba de la cera, pero no te la cera. Él dijo yo, que no puede estar en los carros, no puede estar en la cera, el Mercedes me está criando. Pero no te la cera, no, mira la cera allí. Igual está el video entero hablando. Y tú me dices, quítalo de la cera, yo lo quito de la cera. Ah, bueno, te la cera. ¿Qué cree así tan agresivo? Porque es que tú viene, que vas a quitar todo eso, que quita el carro. ¿Y a quién le va a llamar? No, 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 diré que hay suerte eso, no le pongo a llamar a gente. No, no me pongo a él, ¿eh? Oye, ¿qué te onda ese bombón? Aquí tú el mundo entiendo, tú no te mato. Hermano, viene, oye, vengas acá. Mira ese carro negro que está ahí. Sí, sí. Dígale de una cámara, que tú están para lentes de cámara frena. ¡Cámaras fight! ¡Llegó el papá! ¡Admiración y respeto! ¡Te lo digo yo! ¡O sea yo, yo, yo! ¡Cámaras fight! ¡Cámaras fight! ¡Cámaras fight! ¡Cámaras fight! Y esto fue una presentación completísima del malojo de la broma Manuel Sánchez Llegó el papá Llegó el papá Amiración y respeto Te lo digo yo O sea yo O sea yo